...presencia, antes de escuchar la oración del coach TKH, y luego podréis preguntar. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a la equipa de Tenerife. Es una muy buena equipa. Vamos a dar la bienvenida a todos y darle la buena a Tenerife, que es un buen equipo. Tienen un equipo muy completo, logrado las posiciones de 1 al 5, y eso implica a 12 jugadores que pueden estar jugando en 6 minutos. Aún, como pueden ver, tuvimos un juego abierto. Y en el final, nuestro mejor jugador, nuestro mejor jugador, tuvimos un golpe abierto. Un contesto, un golpe abierto para una victoria, y perdimos. Al final teníamos un tiro liberado, sin punteras para Dario, y falló. Pero lo más importante es que hemos luchado 40 minutos. Obviamente, nosotros nos hubiera gustado ganar, pero es verdad que no nos comprendió en los 40 minutos, y eso también es positivo para el equipo. Tenemos que compartir la bola un poco más, y luego tenemos que encontrar un poco de profundidad. En la ofensa. A veces, jugamos... ¿Cómo se dice eso? No usando todo el potencial que nosotros tenemos. Pero, de nuevo, 사용aremos, y intentaremos ser mejor. No gustaría que puedan haber compartido un poco más el balón, para encontrar algunas mejores ventajas, y sobre eso aprovechar un poco más el potencial del equipo. Y una cosa que me sorprendo es el número de turnovers. Es algo que estamos trabajando en desde el principio de la temporada. Hasta ahora estuvimos bien, pero 18 turnovers. Hoy, en este tipo de juego, es muy importante. Para nosotros una crítica importante son las pérdidas, lo que vamos trabajando todo el año y son muy muy importantes, insistimos mucho en ellas. Y bueno, seguiremos trabajando para que no lo vuelvan pasando el número del año. Si tienes alguna pregunta, intentaré responder. Una pregunta, Gustavo. No me interesa. Sí, quería preguntar, el otro día llegó la primera victoria a domicilio y ahora llega la primera derrota.